Ensalada de pimientos azados Ingredientes pimientos azados Tomate, cebolla, aceite de oliva, vinagre y sal Asamos un kilo de pimientos en una bandeja del horno recubierta de papel aluminio a unos 200 grados aproximadamente Cuando están asados, ponemos los pimientos en una cazuela tapada para que se rehagan y suelten más su jugo Una vez que se enfrían, los limpiamos Limpiamos el tallo, las semillas y la piel de los pimientos, ayudados con un poco de agua Con cuidado de no mojarlos mucho, pues absorben la misma y pierden propiedad y sabor Una vez separada toda la carne de los pimientos, añadimos el jugo colado que ha quedado en la cazuela Una vez separada toda la carne de los pimientos, añadimos el jugo colado que ha quedado en la cazuela Así que aproximadamente un kilo de pimientos Pero es común, asar 3 o 4 kilos y una vez preparados y limpios, guardarlos para utilizar otra receta o bien congelarlos Troceamos los pimientos limpios en una cuenca o fuente onda Añadimos la cebolla y el tomate picado Dos cucharadas de aceite, vinagre y sal al gusto Añadimos también un poco del jugo de los pimientos y mezclamos todo bien Hay personas a quienes les gusta añadir un poco de agua fría Cambia un poco la textura del plato, pero si bien una vez que los enfriamos en la nevera Los pimientos absorben gran parte del agua y del jugo Ya tenemos lista nuestra ensalada de pimientos, buen provecho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!